Nicaragua Empresaria, ya regresamos. El quehacer del sector privado nicaragüense a través de Cámara al Día. Les tenemos un bonito reportaje esta tarde y esta noche. Veamos. Emprendedores Juveniles de Nicaragua, un programa del Instituto Nicaragüense de Desarrollo, INDE, realizó el cuarto congreso de jóvenes emprendedores y líderes bajo el lema Más competencias, mejores empleos, mejores empresas. La actividad reunió a más de 250 jóvenes de los departamentos de Managua, Masaya, León, Boaco, Chontales, Bluefield, Matagalpa, Ginoteca y Nueva Segovia. Hoy tenemos que entender que el 30% de la población son jóvenes entre 15 y 29 años de edad, que el 55% de la población son jóvenes entre 29 años y, pues, desde que estamos hablando ya niños que han nacido en el país. Y este es un gran reto para Nicaragua. Entonces, lo que hemos venido trabajando en ese contexto es en buscar cómo crear una cultura del emprendimiento en los jóvenes. Aquí se han hecho esfuerzos con las organizaciones multilaterales, con las organizaciones no gubernamentales, con las academias, con el sector privado para fomentar la cultura del emprendimiento. Este próximo 14 de noviembre vamos a estar haciendo el segundo foro de emprendimiento en relación a los más de 200 proyectos que el sector privado, COSEP, Cámara de Comercio, BIT, hemos estado impulsando a lo largo de estos tres años, donde hemos logrado nuevamente poner a estos esfuerzos en una oportunidad de darle financiamiento. Ya los bancos en Nicaragua están participando en la promoción del emprendimiento. En este sentido, ya estamos en los departamentos y yendo a promover el emprendimiento. Ya estamos en muchos departamentos del país. Entonces, en este sentido, el reto es darles esa oportunidad a los jóvenes y crear esa cultura del emprendimiento entre los jóvenes. Durante el Congreso se impartieron cinco conferencias magistrales, una feria de emprendedores juveniles y la realización de talleres con diversos temas de actualidad, tales como Mi primer empleo, Cómo puedo ser un emprendedor social y la Ley de Concertación Tributaria. Nosotros aquí tenemos que entender que las oportunidades de apertura de mercado que se están dando son para eso. Dos mensajes que dimos hoy están vinculados a esa asociatividad que tiene que ver entre las empresas que se están empezando a desarrollar y el otro mensaje es la participación de los jóvenes de las empresas pequeñas, de las microempresas, de las empresas medianas en la asociatividad gremial. Y creo que estos son esfuerzos que responden de alguna manera a ese reto que tenemos como sector empresarial en el país. Hay una cantidad de innovación que se necesita traer al país y ahí tenemos que hacerlo de esta forma como se está planteando hoy. El programa Emprendedores Juveniles ha capacitado a más de 35.000 adolescentes y jóvenes en programas de educación económica y se han creado nuevas empresas en más de 30 municipios del país que están operando actualmente. Lo más importante es la actitud de los jóvenes hacia el futuro. Estamos tratando de sembrar la semilla, de cambiar, de ir innovando, de cambiar la actitud, de mejorar su habilidad y la asociatividad. Necesitamos que todos los jóvenes sigan capacitándose. El Congreso se llama Emprendedurismo y Líderes porque queremos que personas que no solo ayuden a su empresa sino que lidan a su comunidad y a su sociedad. Necesitamos creer en los jóvenes, los jóvenes y el futuro de Nicaragua y por eso nosotros estamos apostando a estos jóvenes, a esos jóvenes empresarios para que creen empleo y para que cambien el perfil de los empresarios, de los nicaragüenses de ahora en adelante. De estos 50 años en el futuro que cambien la forma de ver a los empresarios nicaragüenses. Bueno, el principal logro es el cambio de actitud de ellos, de reconocer que necesitan capacitarse, de que hay etapas, niveles que se pueden ir mejorando y lo más importante es la voluntad de esto, de participar en los programas de emprendedores juveniles y de INDE y de acercarse a las cámaras, de acercarse a los gremios para poder ayudar o mejorar o incidir en las políticas que afectan a todos los nicaragüenses. Y a continuación el rostro humano del sector privado, responsabilidad social empresarial. Veamos el lindo reporte de hoy. La responsabilidad social empresarial es un objetivo bandera del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. La Federación Red Nicasalud y la American Nicaraguan Foundation con el apoyo de Coca-Cola FENSA en Nicaragua y Fundación FENSA presentaron la campaña educativa sobre alimentación nutritiva y saludable llamada Campaña de Colores, la cual beneficiará en su primera etapa a más de 3.000 niños y niñas desde preescolar hasta sexto grado de primaria. El programa, la campaña de colores es un programa educativo para enseñar en escuelas que son patrocinadas por American Nicaraguan Foundation y sus patrocinadores FEMSA y Coca-Cola para poder enseñar cómo tener un plato balanceado, nutritivo, variado cuando hacemos juego con los colores. Entonces se va a enseñar mucho a niños, a maestros y también a dueños de kioscos escolares para que puedan tener un mejor conocimiento. Vamos a hacer muchos juegos, mucho coloreo, colorear para que jugando, jugando los niños puedan aprender rápidamente conceptos muy básicos que les van a mover a tener una mejor nutrición y alimentación. Fundación FENSA en cooperación con Coca-Cola FENSA de Nicaragua reafirma mediante esta campaña su interés de generar valor y contribuir al desarrollo integral de la sociedad nicaragüense. Para el sistema Coca-Cola y la Fundación FENSA hoy es un día súper importante porque estamos celebrando con nuestros amigos de ANF y Nicasalud el lanzamiento de la campaña de colores. La campaña de colores lo que busca es generar una serie de talleres de capacitación en 10 escuelas puntualmente este año en Managua, donde estaremos impactando a más de 3.000 niños. Los niños serán 900 padres de familia, 60 docentes y 20 dueños de kioscos escolares que estarán recibiendo una serie de talleres de capacitación sobre alimentación nutritiva. Estamos sumamente contentos porque este programa se va a desarrollar a lo largo de este año en Nicaragua. El programa se divide en cuatro fases. La primera fase que es hacer un análisis de cuál es la situación nutritiva de los niños en este momento. Qué están comiendo, qué alimentación tienen en sus casas. La segunda fase, empezar a ver cuál es su entorno, qué comen en sus casas, qué comen en las escuelas. Y la tercera fase que es ya la etapa de capacitación, donde se les enseña la importancia de que un plato esté lleno de colores. El color de la lechuga, el color de la proteína, de los carbohidratos y que su alimentación sea nutritiva y saludable. La cuarta fase es volver a hacer una evaluación de esas condiciones iniciales que tenían los chicos y asegurarnos de que tengan un estilo de vida activo y saludable. Es decir, que los resultados de su nutrición se reflejen en sus vidas y por supuesto que sean niños muy felices y alimentados adecuadamente. La campaña de colores consiste en un programa de talleres para 900 padres, 60 maestros, 20 encargados de kioscos y la comunidad educativa en general. Para NF se enorgullece hoy en día y es una celebración especial donde podemos contar con esta alianza que ha sido para poder elaborar la campaña de colores. Gracias al patrocinio con Fundación Fensa, Coca-Cola Fensa y la Rétnica Salud que llevará a cabo esta campaña. Para NF es muy bueno seguir siendo y estar beneficiando siempre a la niñez nicaragüense. El colegio se viste de gala por este lanzamiento grandísimo y esta buena alianza que han hecho todas estas instituciones para poder hacerle frente a estas necesidades de los niños, porque aquí la mayoría de padres de familia nada más viven del reciclaje. Se espera que durante esta primera etapa de la campaña de colores se realice un primer diagnóstico de la situación alimentaria en alumnos y alumnas de distintos centros educativos, incluyendo la valoración de su estado nutricional y de sus hábitos alimenticios. Responsabilidad Social Empresarial La Responsabilidad Social Empresarial es un objetivo bandera del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEB. Gracias estimados televidentes, estoy seguro que el tema que abordamos esta noche relacionado con la Cámara Nicaragüense de Comercio, CACONIC, fue de su completo agrado. Si quieren saber más de lo que hace COSEB, visiten la página web que ven en pantalla, www.coseb.org.ni. Gracias, nos veremos en el próximo programa, que tengan una feliz noche y una feliz tarde. El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEB, presentó Nicaragua Empresaria Nicaragua Empresaria Nicaragua Empresaria